A esta hora estaba nuestro pueblo en pánico. Estaba nuestra ciudad inaccesible, la gente correteando por las calles y el polvo y las cenizas cayendo en las calles. El mes de marzo se produjo un siniestro. Los bomberos fueron, vieron el peróxido y lo dejaron ahí. No ha quedado esa señal de, según la explosión que fue, debió de quedar un cráter. Entendemos que hubo una intención clara de demoler usando dinamita en el lugar. ¿Qué es la reforma fiscal? La corrupción y mal manejo, que casualmente siempre pensamos en que se robaron tantos millones de aquí, de allá o de asá. Pues fíjense qué cosa, que en el ámbito del medio ambiente, la corrupción está a la orden del día. El detalle es que se da en unos niveles que no se corresponde con lo que usted está habituado a escuchar en otros ámbitos. Y de eso vamos a hablar largo y tendido en esta conversación con Pablo Esteves, quien es ambientalista y gestor social. Así que acompáñenos hasta el final, porque créanme que se van a sorprender con los nombres que van a salir a la luz pública en esta conversación. Pablo, se cumple un año de la explosión, aquella explosión tan sorpresiva como catastrófica en San Cristóbal. Y aprovecho para preguntarte, porque tengo información, de hecho, con gente que estuvo involucrada directamente en la investigación. Gente que nunca se atrevió a dar la cara, pero que tenían la información objetiva de lo que en verdad ocurrió allí. Y me dicen que lo que pasó fue básicamente que se explotó un depósito de municiones, dinamita, etcétera, que pertenecía a las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. Naturalmente decir aquello hubiese conllevado, o admitirlo más bien, hubiese conllevado un escándalo público. ¿Qué tú sabes de eso? Mira, son tantas las versiones que se han puesto a circular. Óyeme algo, Pablo, para que, óyeme bien. Quien me dijo eso es una persona vinculada directamente a las aseguradoras que investigaron ese proceso. Que tuvieron que sentarse con el gobierno, porque ya el tema no era económico, el tema era político. Ciertamente. Los abogados de las aseguradoras. Bien. Bueno, primero decirte que hoy, a esta hora, estábamos recogiendo cuerpos de personas el año pasado. A esta hora estaban los bomberos, estaban las ambulancias, el toque de sirenas, la desgarradora escena de cuerpos descuartizados en el mercadito de la Padre Ayala de San Cristóbal. A esta hora estaba nuestro pueblo en pánico, estaba nuestra ciudad inaccesible, la gente correteando por las calles y el polvo y las cenizas cayendo en las calles del centro de San Cristóbal. Lo importante, después de este texto que tú has dicho, es que se sepa que no fue una explosión, fueron tres, fueron tres detonaciones. Y han salido tantas versiones y se han dado tantas versiones, porque cuando se quiere que una cosa no se sepa y no y esconder la verdad, lo que se hace es sacar un sinnúmero de versiones para distorsionar y que la gente ya al final, cuando aparezca la verdad, la verdadera verdad. Entonces ya a la gente no le interesa, porque ya la gente no cree nada. Quiero decirte que días antes de la explosión se produjo. Recuerden que esa explosión fue un día antes de que el presidente de la República fuera al lugar, a la inauguración del parqueo municipal de San Cristóbal, que iba a construir el emporio, ¿verdad? Parquea RD, que era un fideicomiso hecho por empresas que cuando uno le sigue el rastro a esas empresas, terminan, terminan dentro de los intereses de la familia vicina. Esas empresas, ese parqueo era uno de los 24 parqueos que se iban a construir en el país, que iba a construir precisamente el fideicomiso Parquea RD junto con el Banco de Reservas en el país. Al parecer, y es la presunción que tiene una gran parte de la población, al parecer en medio de la demolición que se había comenzado semanas antes, en esa demolición se llegó a un punto donde no, donde habían algunas personas que todavía estaban habitando el lugar. Se había creado una especie como de cuidado excesivo en dos días antes de la explosión. Y si ustedes se fijan, en el momento de la explosión, las retrocavadoras y los equipos que habían ahí en medio de la demolición habían sido retirados. Estaban dentro del área del mercadito y lo habían retirado hacia las puertas, sacados del escenario. O sea, que eso no puede decir a nosotros que había una preparación, inclusive una media hora antes de la explosión, estaban todos los trabajadores de todos esos equipos allí. Y resulta que ninguno de los trabajadores, ninguno de los operadores de equipos pesados, ninguna de las maquinarias pesadas que estaban ahí, ninguno salió lesionado ni con daños. Porque no estaban, no estaban. Estaban trabajando el mismo día, estaban ahí trabajando por la mañana. Ok, por la mañana. Porque a las 2 de la tarde, en hora de trabajo, ya no estaban ahí, nadie salió lesionado. Ocurren las explosiones y tenemos el saldo de 42 personas fallecidas y 12 personas desaparecidas. En el día de hoy, la Comisión de la Verdad, a través de la cual hemos acompañado con la presencia de las redes de veedores sociales de San Cristóbal, a través de Alcibía de Tejeda y María Sánchez, conformaron una actividad, una misa que comenzó a las 7 y media de la mañana, en memoria de las personas fallecidas y desaparecidas, se anunció desde ayer la ley que declara ya fallecidas a esas 12 personas desaparecidas, para lo cual le agradecemos al presidente Luis Abinader por este avance que se le ha dado al proceso, a este proceso doloroso. Y esta mañana salimos de la iglesia hasta el parque Constitución, frente al Ayuntamiento Municipal, donde se hizo un acto donde los niños, hijos, sobrinos, familiares de las víctimas hicieron un acto con sus fotografías y depositaron una ofrenda floral a nuestro Patricio Francisco Rosario Sánchez, perdón, Ramón Matías Bella, y se depositaron las fotografías de todas las personas fallecidas, frente al Ayuntamiento Municipal, quien jugó en ese momento un papel determinante el día de la explosión el año pasado. En este mes te premiamos doble con 100 mil pesos. Ya llevamos cuatro años agarrando bien fuerte el corazón de los dominicanos. Y aunque la mitad de nuestra mente está en Pogues con todos nuestros atletas, la otra mitad ha preparado un postrecito para que te lleves a casa 100 mil pesos de los grandes. Busca con qué anotar que esto se pone bueno. A partir del 8 de agosto, si agarras tres números de la Garra 4, en vez de ganarte 50 mil pesos, te ganas el doble. ¡Cien mil! Te explico mejor. Elige tus cuatro números favoritos. Vea el punto de venta del lotedón más cercano. Juegue el agarra 4 por tan solo 25 pesitos. Y así de fácil te conviertes en un ganador. ¡Me encanta! Bueno, si es así, ponme ahí como 10 agarra 4, mi amor. Ay, sí, pero mire, escríbanme eso ahí, porque esos son muchos números que usted tiene, pero yo me equivoco, buen. Ahora, en base a lo que tú has dicho, ¿qué información tienes? ¿Fue un accidente? ¿La explosión se produjo fruto de una negligencia o mala operación? Porque lo que te he dicho es, lo que te he revelado es que lo que explotó fue ahí un almacén que se tenía de municiones, dinamitas, etcétera. El informe que dan los bomberos, el uniforme oficial de los bomberos, el ayuntamiento municipal en la gestión de José Montaz, porque ahora tenemos una gestión diferente de Nelson de la Rosa, es que había un depósito de peróxido de hidrógeno 5.2, grado 5.2 inflamable allí. Pero ese mismo depósito cogió fuego en el mes de marzo, ¿verdad? La explosión fue en agosto. En el mes de marzo se produjo un siniestro. Los bomberos fueron, vieron el peróxido y lo dejaron ahí. Y lo dejaron ahí. Ese cuento no se lo ha tragado nadie. Nadie se ha tragado el cuento del peróxido de hidrógeno. Evacuado, ¿verdad? Ese informe evacuado por el... por el entonces el director de los bomberos de San Cristóbal. Lo que nosotros sí entendemos es que la explosión, según técnicos que nos han acompañado y nos han asesorado, es que esa fue una explosión de dinamita. No se ha determinado si estaba soterrada, porque no hay un depósito, no hay ese hoyo que dejó el polvorín de San Cristóbal cuando explotó en la cárcel en el año 2000. No ha quedado esa señal de... Según la explosión que fue, debió de quedar un cráter, si estuvo enterrado ese depósito de material bélico que tú especificas, debió de quedar un cráter bien pronunciado y lo que quedó allí no es proporcional con la magnitud de las explosiones. Entonces, lo que se ha asumido, tanto los abogados de los familiares de las víctimas como la sociedad civil, es que hubo una detonación, hubo detonaciones mal calculadas, donde no se contaba con el material combustible de la tienda del frente, que era una colchonería, y ahí fue donde ocurrieron la mayor cantidad de muertes, en esa ferretería, colchonería que había al frente. Entonces, esa detonación, estamos claros de que fue un mal cálculo de algunas... Entendemos que hubo una intención clara de demoler usando dinamita en el lugar, porque no salieron lesionados ninguno de los trabajadores de las empresas que estaban demoliendo, ni los equipos que estaban demoliendo. Y eso nos dice a nosotros que hubo cierto cuidado de parte de ellos para ejecutar la detonación. Esa es una posibilidad. Lo otro que te tengo que decir es que todo eso se concatena con que en medio de la explosión que fue a las 2 de la tarde, ya a las 7, 8 de la noche, los bomberos que tenían algunas áreas periféricas de la explosión controladas, ya habían equipos sacando todos los escombros y en medio de los escombros, ambulancias sacando cuerpos de madrugada en horas de la madrugada y según testimonios de vecinos, no solamente fueron cuerpos, sacaron cuerpos y sacaron artefactos cubiertos que se veía que no eran cuerpos en ambulancias a eso de las 3, 4 de la mañana del segundo día y del tercer día porque ese incendio se prolongó casi 4 días. Entonces, todo esto que vio San Cristóbal y los familiares de que retiraron todos los escombros sin hacer un expertise, sin hacer un levantamiento, sin ver, sin entregarle la zona ya controlada por el incendio, sin entregarle la zona a las autoridades de la justicia dominicana para que hicieran el levantamiento de los cuerpos y pudieran ubicar con la tecnología que tenemos en el día de hoy a través del laboratorio forense que tiene, por ejemplo, un laboratorio que tiene la portuaria en Jaina, pudieran haber sido ubicados los cuerpos y determinar así cuál fue el motivo. Pero lo que no comprendo es cómo vinculas en esa cadena a la familia Bichini en todo esto. Bueno, lo que pasa es que había unas negociaciones, evidentemente, hay una empresa, ¿verdad? Una empresa que ha hecho, que tiene una, una asignación, tiene una licitación para la construcción de esto. Pero esa empresa contrató a una empresa de demolición. O sea, ya tenemos la empresa de demolición, otra empresa que es la que tiene el, el, la adjudicación con el banco de reservas. Pero esa empresa también es una subsidiaria de otra empresa mayor, ¿verdad? Y esa otra empresa mayor, cuando tú le sigues el rastro a todo esto, terminan siendo empresas del grupo Bichini. Entonces, nosotros estamos claros. Pero habría que ver en ese, en ese entramado que has escrito, ¿a quién en verdad le queda la responsabilidad de la explosión? Si, al final del día, a la empresa que se contrató para la detonación, punto uno, porque lo hizo mal, porque calculó mal, o si, en su defecto, y cuidado con esto que voy a decir, si la responsabilidad cívica o quizás penal le toca a la empresa que contrató a la empresa que iba a hacer la demolición por lo siguiente, porque se tenía que saber de antemano si se podía o no hacer esa demolición o detonación. Entonces, en el momento que la empresa contrata a una compañía para que haga esa detonación, es porque ellos entienden que sí se puede hacer y de ser así, sí le corresponde entonces responsabilidad. Lo que pasa es que todo eso que tú estás diciendo son supuestos, porque en ningún momento se ha aceptado de manera oficial que hubo una detonación controlada, dirigida y planificada. Esa es la denuncia que han hecho los familiares y los abogados de las víctimas. Y lo que sí te tengo que decir es que el presidente de la república ordenó al J2 un levantamiento y una investigación de la razón. Ese informe del J2, que es el gran y famoso informe del J2, no ha sido revelado y hemos entendido y hemos asumido a través del tiempo que ese informe es secreto de Estado, porque el informe no se lo dan a nadie. Y quisiéramos nosotros pedirle al presidente de la república por el dolor de estas 54 familias que se ha revelado el informe del J2 donde se manifiesta con claridad cuál es la razón. Yo soy de la presunción de que dos horas después de las explosiones todos los organismos de seguridad de nuestro país conocían la razón de la explosión. en dos horas. ¿No se te ha filtrado a ti algo de lo que dice en ese informe? No, nada. Nada, nada, nada. Absolutamente nada. No se ha filtrado nada. Es secreto de Estado el informe. Tenemos un nuevo... Y el presidente Luis Abinader no ha querido manifestarle y darle curso a ese informe porque ¿cuál es el detalle de revelar la razón de esa explosión? Porque los familiares de las víctimas quieren saber la verdad. San Cristóbal en este momento el pueblo de San Cristóbal quiere saber la verdad de lo que pasó ahí. con el nuevo ministro de Medio Ambiente. Bueno, nosotros no le conocemos. Armando Paíno. Creo que es hijo de Paíno Abreu Collado, ¿no? No, son familia. No sé. Continúa. Nosotros sí te queremos decir... Sí ha trabajado en varios fideicomisos. Sí, entonces lo que sí es una preocupación que hemos entendido que como él ha trabajado en algunos fideicomisos de empresas mineras, de empresas que tienen que ver con asuntos de medio ambiente, que han tenido que gestionar permisos de medio ambiente y explotaciones, contratos que afectan el medio ambiente, es de nuestra preocupación que una persona que se ha manejado al lado de los empresarios que explotan el medio ambiente para obtener recursos y obtener beneficios esté manejando precisamente el organismo regulador, el organismo vigilante, el organismo que tiene que cuidar el medio ambiente. Esa es una preocupación. Pero nosotros quisieramos darle un voto, ¿verdad? Al presidente de la República y entender que sí, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Lo que sí nosotros tenemos que tener claro es que se sigue sobornando al CEMPA, se sigue sobornando a las direcciones de medio ambiente de las provincias y de las localidades, que siguen entorpeciendo las facilidades para los permisos a personas que sí califican para un permiso en la dirección de medio ambiente, se la ponen en China para que tengan que pagar, ¿verdad? Se crean esos mecanismos y además de que la dirección de medio ambiente, el Ministerio de Medio Ambiente se ha convertido ahora mismo a través de esa página virtual que tiene en un mecanismo difícil para personas y proyectos, proyectos de gente pobre que necesita permisos para cultivo de tilapias, para crianza de pollos y conseguir un permiso a través de la oficina virtual de la dirección de medio ambiente es terrible porque nadie da la cara, nadie da una explicación, nadie da una asesoría y entonces nosotros quisiéramos que eso mejore. Sigue la corrupción en base a las prohibiciones, en base a toda esa ley 64-00 que nosotros tenemos como que rige todo el tema de medio ambiente y nosotros si quisiéramos que en el caso de San Cristóbal que es una de las provincias más castigadas por la extracción de materiales de manera indiscriminada por la explotación en minera en el caso de la cueva de Borbón y la la empresa Calimán es Calimán propiedad de un un nombre por ahí en esa línea propiedad de un hijo de Gustavo Montalvo ¿cuál es esa? No, no, no no tengo conocimiento de verdad de verdad no te sé decir lo que sí te puedo mencionar otras empresas que sí deben de concluir sus actividades mineras en San Cristóbal por ejemplo la empresa GAP la empresa la empresa No Calza deben de cerrar sus operaciones con carácter de urgencia porque ya no solo están destruyendo las cuevas del Pumier ya no solamente van a terminar de destruir ese patrimonio que tenemos nosotros cultural de nuestros ancestros los taínos no solamente van a destruir eso ya están terminando con el agua de San Cristóbal ese metro cúbico de agua que sale del balneario de la toma que alimenta toda la zona norte de agua potable ya esa agua está siendo contaminada con un alto contenido de cal fruto de la lixiviación y de la explotación y el polvo que ha generado la explotación de la roca caliza en esa zona y nosotros ya sí entendemos que la dirección de medio ambiente Galimán 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 sí pero me cuentan que ellos están ya por están ya ya no hay un proceso ya trillado para para retirarse esas empresas de allí y nosotros tenemos la fe ¿verdad? porque esto es una lucha de más de 40 años ¿verdad? sabemos que la la cal es necesaria y como dice como dice el señor el propietario de Docalza él dice nosotros le suplimos oye bien le suplimos 200 toneladas de cal diariamente a Punta Catalina y 200 toneladas diarias diariamente a otra de las empresas del estado creo que a la barrigol como nosotros vamos a cerrar esto ¿quién se lo va a suplir? y nosotros entendemos la necesidad de la explotación de la cal pero también creo que todo tiene sus límites y estamos haciéndole un llamado al presidente de la república para que retomemos ese tema que le habíamos dado de lado ¿verdad? y que tanto la empresa Docalza como la empresa GAP como las otras pequeñas empresas que están ahí detengan la explotación de la zona de las cuevas del Pomier para que sean trasladadas de manera gradual y se produzca ese traslado hacia otros lugares donde también hay cal y donde tienen cercanía y les es rentable a ellos hacer esas operaciones con el cambio de gobierno se dio el cambio de figura polémica detrás del manejo si se quiere arbitrario en temas medioambientales o han seguido los sospechosos habituales haciendo de las suyas nunca ha parado eso nunca ha parado eso nunca ha parado el nombre es el incidente la dirección de medioambiente en nuestro país es una es una un es un pabellón es un monasterio es el lugar donde posiblemente más corrupción puede haber estamos hablando de miles de millones de dólares en explotaciones mineras ¿quién se beneficia de esos miles de millones de dólares? se benefician los funcionarios se benefician los funcionarios ¿cómo se benefician los funcionarios? bueno yo te puedo mencionar yo te puedo mencionar nosotros denunciamos en una gestión al ministro Ángel Esteves ese estuvo en medioambiente y estuvo en agricultura exactamente ese es el que se iba a suicidar no no tenía conocimiento Ángel Esteves Ángel Esteves no tenía conocimiento que dijo cuando dejó el cargo no me mencionen bueno quiero que sepas quiero que sepas que lo dije en una ocasión que una familia en Jaina le estaba pidiendo un permiso para explotar 20 mil metros cúbicos de arena de empañete en su propiedad y él le negó le rechazó el permiso y 16 días después aprobó un permiso a un tercero una tercera persona que nadie la conoce que no era dueño de los terrenos y le dio un permiso para explotar 40 mil metros cuadrados metros cúbicos perdón de arena de empañete en las mismas coordenadas y eso se presentó públicamente frente a la Procuraduría General de la República a través de una rueda de prensa que hizo el Frente Amplio de Lucha Popular denunciando ese acto de corrupción y para lo cual está depositado una querella en la Procuraduría de Medio Ambiente que nunca se le dio curso quizás no se le dio curso porque se tomó en serio su palabra bueno no me mencionen que si me mencionan me den un tiro pero esa es de las pequeñas cosas porque más más debajo tú sigues más para bajito y luego nos encontramos que en la explotación y extracción de arenas en la localidad de Mucha Agua de San Cristóbal nos encontramos nosotros una vez a un viceministro un viceministro caminando toda la zona con una de las personas que habíamos denunciado que estaba extrayendo materiales de allí de manera ilegal ¿verdad? y eso lo hicimos público también me dicen que ya ese viceministro no está en el Ministerio de Medio Ambiente pero son cosas que cuando tú ves ese tipo de cosas tú te das cuenta de que esto va hacia lo profundo hacia adentro de que hay un un germen de la corrupción que sigue caminando imagino que esos funcionarios no trabajan solos no evidentemente que no imagino que habrá empresarios incluso figuras de otros ámbitos porque lo que la gente ignora es que en República Dominicana se habla de bocinas pero realmente el negocio de un comunicador o si se quiere hasta un dueño de medios no es la publicidad que le coloquen es las concesiones que le hace un gobierno bueno yo quiero decirte que una de las cosas que hemos vivido nosotros como dirigentes sociales y ambientalistas es que muchos de los técnicos que se dicen miembros de la academia de ciencia miembros del equipo no sé qué cosa de la UAS muchos de ellos se meten en las denuncias de las comunidades y terminan pactando o con el gobierno o con las empresas haciendo unos dichosos estudios y levantamientos que luego terminan ellos involucrados económicamente siendo beneficiarios de lo que el pueblo había estado denunciando y muchos de ellos ya los conocemos que tienen mucho conocimiento son muy buenos profesionales y terminan siempre poniendo todas esas capacidades intelectuales al servicio precisamente del capital poniéndose al servicio abandonando a la población y poniéndose siempre al servicio de los explotadores y de los que dañan el medio ambiente bueno tú habías hablado anteriormente del tema de los haitianos y me pareció revelador que tú dijeras que no veías manos dominicanas como autores intelectuales detrás de la quema de árboles no 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 es todo lo contrario vamos a ver es todo lo contrario si son 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 cerebros dominicanos son personas ciudadanos dominicanos funcionarios del estado quienes capitalizan su poder para confiscar terrenos que son del estado dominicano muchas veces y ponen a los haitianos contratados a provocar tumbas quemas a meter bulldozer y luego todo el trabajo de acumulación de todo eso de acondicionamiento tienen que hacerlo en mano de obra haitiana barata como les gusta a ellos pero siempre todo eso es con componenda del estado dominicano todo eso es con componenda de nuestros políticos y son básicamente funcionarios públicos los que hacen ese tipo de cosas como se ha hecho en Neiva como se ha hecho en Montecristi como se ha hecho en Pedernales por ejemplo en los arroyos de Pedernales por ejemplo si tú te pones a ver la carretera de Pedernales todo el mundo eso es un secreto a voces de que la carretera de los arroyos de Pedernales se la entregaron esa es una contrata de Gómez Díaz y sencillamente cuando tú vas por ahí te enteras de que todo ese terreno ha terminado en manos de Freddy Pérez y de Juan Ramón Gómez Díaz pero ¿qué se hace en ese terreno? lo sembraron todo desmontaron todo todo esto lo desmontó estoy hablando más de 40.000 tareas de tierra desmontado todo y sembrado de aguacates y tú me dices que hay una carretera que hicieron para allá que una carretera que se mete hacia los sembradillos de aguacates que él tiene así es pero que esa carretera hay que ver eso colita con Haití yo te estoy hablando casi con terreno con Haití pero espérate porque si esa carretera la hizo Gómez Díaz con su dinero no hay problema no 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 es una contrata del gobierno o sea que el gobierno le pagó según tú estás planteando y me parece como absurdo no lo que dice sino la maniobra como tal o sea el gobierno le pagó lo que pasa es que tú sabes que ellos tienen ellos tienen para que se hiciera una carretera para su beneficio bueno lo que pasa es que tú sabes que eso no se hace de manera directa no se no se hace una licitación y se le entrega a Juan Ramón Gómez Díaz una contrata ¿verdad? eso todo el mundo lo sabe aquí hay contratas que figura un ingeniero y el dueño es un político el dueño es un comunicador el dueño es un periodista el dueño es un funcionario del gobierno el dueño es un tipo que financió la campaña política y que hay que beneficiarlo nunca van a poner el nombre pero cuando tú ves la fluidez y la presencia del individuo en la zona y lo ves juntarse con algunas algunos él va mucho allá conmigo pero claro y entonces cuando tú ves el tema y cuando tú ves a todos los el senador los diputados los regidores reunidos y la visita de esta persona allí y la presencia de esa persona allí y tú ves todo el poder ahí metido y entonces tú la gente no es estúpida la gente se va dando cuenta de que allí hay intereses hay intereses y termina de todo después dándose uno cuenta de que todos esos terrenos fueron adquiridos a precio de vaca muerta desmontados y sembrados de aguacate hoy en día por funcionarios que tuvieron que ver con el gobierno del PLD en ese entonces pero vamos por partes porque si esa carretera sirve también de beneficio para la gente del entorno claro que sí claro que sí que funciona sí claro que sí bueno pues entonces bueno bueno pero tal vez se están pagando favores ahí tal vez con ese dinerito que se ganaron ahí compraron las tierras pero Gómez Díaz hizo eso en este gobierno el área no fue en el gobierno de Danilo Medina y la carretera ¿cuándo fue? fue ahora fue en el gobierno de Danilo Medina o sea que ya cuando Abinader llegó encontró eso funcionando en Pedernal así es así es sabe que él es muy ñoño con Pedernal yo puedo especificar los arroyos de Pedernal todo el mundo sabe en Pedernal lo que yo estoy diciendo ahora tú tienes conocimiento y esta pregunta es interesante si eso que hizo Gómez Díaz en Pedernales es el agarrado del presidente bueno no tengo conocimiento porque el presidente chocó con otros empresarios porque ese proyecto de desarrollar Pedernales y convertirlo en un polo turístico el presidente tuvo que sentarse a hablar con otros grandes empresarios para limar las perezas y convencerlos de que eso no iba a representar problemas para sus intereses en la región este tú sabes Bávaro Punta Cana Rumana todo eso entonces habría que ver si cuando él llegó y se encontró con eso tengo tu aguacate aquí esta carretera y este asunto ah no eso es de Gómez Díaz habría que ver cómo reaccionó acuérdate esta zona está bien retirada hacia la zona oeste hacia el sur de Pedernales está Bahía de las Águilas hacia el sureste estamos hablando de lugares distintos ¿verdad? hacia el sureste hay otros intereses que son los intereses turísticos que ahí sí entra la parte de lo que tú estás mencionando que ahí sí hay otras situaciones como que tú te explayes es que está claro de que después de que el pueblo de Pedernales y el país se empantalonó para que le dieran para atrás a aquellos títulos que fueron sufructuados y que fueron prácticamente robados al Estado Dominicano por algunos intereses algunos empresarios después que se logró que se anularan esos títulos vemos nosotros como de repente en este estampida de intereses que han ido a Pedernales de nadie que vive en Pedernales porque todo el que va allí a hablar de turismo es una persona externa no hay nadie de Pedernales allí allí los que viven son como ellos han considerado que los moradores de Pedernales son como conejillos de indias son como parte de las probetas que están ahí para hacer sus experimentos ¿verdad? y entonces han ocupado los terrenos los mismos terrenos por los que luchó este país para que se anularan estos títulos pues ahora muy sutilmente han ido dando concesiones y la están dando muy silenciosamente por debajo sin decir que se va a hacer nada ahí solamente se está hablando de los proyectos los proyectos lo que se tiene en mente pero ya la parte fundamental de la asignación de terrenos distribución de áreas y todo todo eso se está haciendo de manera muy sutil y nosotros tenemos el conocimiento de eso y al final no son más que los intereses de los capitales de los grandes capitales de nuestro país que evidentemente le sale muy cómodo utilizar los terrenos del estado dominicano del pueblo dominicano ¿verdad? ir y apropiarse de eso y luego entonces hacer sus empresas allí y eso eso es lo que siempre ha sucedido en la parte final el mito del hermano de Danilo fascinado también con los aguacates ¿eso es cierto? ¿o eso es leyenda urbana? bueno eso es un secreto a voces todo el mundo sabe que hay un hermano bueno ahorita estábamos hablando te mencioné a Milciades y te mencioné a Lexis Milciades en la zona de Neiva y esa zona por aquí de Tamayo el desmonte que hicieron por ahí eso no tiene perdón y ahí no hubo Ministerio de Medio Ambiente ahí no hubo CEMPA que controlara eso como no hay CEMPA ni Medio Ambiente para las tres retrocavadoras que ahora mismo están extrayendo material en el río Nizao en contra violando todas las leyes habidas y por haber entonces uno en el desmonte de los terrenos y apropiación de terrenos del estado y entonces vemos al señor Alexis por ejemplo en la gestión de Danilo Medina me recuerdo que hicimos una denuncia en San Cristóbal de que había más de 5 mil máquinas tragamonedas esparcidas por San Cristóbal conjuntamente con 5 mil bancas de lotería ilegales que pagaban 3 mil pesos mensuales y que ese dinero lo recogían unos supervisores de Hacienda y que ese llevaba como destino a esa persona hermano de Danilo Medina y nosotros decíamos pero cuál es el hermano hasta que determinamos y nos hicieron saber que se trataba de Alexis Medina pues nosotros hicimos una denuncia pública llamaba el Falpo hizo una denuncia pública en ese momento y recuerdo que nos llamó el amigo Fidel Santana que ahora es embajador en Uruguay para decirnos que Alexis quería reunirse con la dirección nacional del Frente Amplio de Lucha Popular y esa reunión nunca se produjo y nos quedan esos recuerdos todo eso todo eso lo comento aquí porque todavía no sabíamos ni teníamos idea de la magnitud de la magnitud del robo del desfalco de las prevaricaciones que hicieran estas personas en instituciones públicas de nuestro país Pablo Pablo Esteves gracias por una vez más estar con nosotros hablando del lado oscuro de los temas medioambientales en República Dominicana que lamentablemente en las plataformas como estas no es un tema que se suele tocar de forma frecuente pero ya ven ustedes escuchando a Pablo todo lo que hay inmediatamente detrás de la protección o descuido del medioambiente en República Dominicana yo si quisiera concluir a Neudi diciéndote que hagamos lo posible que la nueva dirección de medioambiente el nuevo ministro Armando Paíno Enrique Armando Paíno Enrique le ponga atención y que pare ya el peaje de los camioneros de los camioneros que extraen materiales del río Nizao del río Niua y del río Jaina que pare eso en el CEMPA y en la dirección de medioambiente ahí está ustedes si no se han suscrito háganlo activen la campanita comenten compartan den like en pie hasta el próximo Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061 1 2-3-1